hola que tal amigas y amigos soy mister andrew y les traigo un nuevo vídeo para el canal ahorita vuelve pedro el escamoso lo que las personas no saben es que personajes o como la actriz sandra reyes no obtienen nada de dinero y ella afirma que está en total quiebra que ahorita le está ayudando su mamá su hermana su cuñado e incluso pues ya perdió hasta el vehículo en el que se transportaba y tiene que buscar moneditas en sus cajas porque muchas veces no tiene ni para un taxi para saber con más detalle esto les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado y activan en todas y les llega mensaje totalmente gratis cuando suba un nuevo vídeo y es que es bastante irónico está protagonista de pedro el escamoso la segunda novela más vista del país hoy en la actualidad viviendo con su mamá pidiendo prestado para los taxis suplicando para que le den algún papel por las regalías pues no le dan un peso en 1991 en la época de los apagones derivados del fenómeno del niño pues las programadoras aprovecharon para quitar regalías de las repeticiones a los actores y quedaron en el peor de los mundos tanto así que en la actualidad tienen que trabajar por prestación de servicios como si fueran de nómina o sea es una jugada que les hacen para simplemente desentenderse los actores no pagarles ni seguro social ni pensión ni cesantías absolutamente nada pero si tenerlos allá esclavizados y como les he dicho en otros vídeos pues sin contar la mano de obra tan barata entre comillas que hay ahorita con personas que no tienen tanto talento como esta actriz las producciones son cada vez más cortas ya dice que pueden estar en un promedio de tres meses imagínense ha durado hasta dos años sin trabajo entonces afortunadamente pues tiene el apoyo de su familia dice que se declara una hippie en la actualidad buscando la felicidad dice también lo siguiente la gente cree que yo nado en millones y no realmente es duro me ha tocado hacer maromas para sobrevivir han llegado momentos en que no tengo ni para un taxi así que me ha tocado pedir prestado para seguir adelante lastima curioso esta gran actriz que pudimos ver en clase aparte de 1994 son grandes producciones como el cartel de los sapos la saga negocio de familia que fue excelente en por lo menos otras 20 producciones también protagonista de la pena máxima junto a robinson díaz una gran película ha estado también obtuvo obtuvo el premio a la mejor actriz en los premios tv y novelas por la invita involucionando artísticamente qué opinan sobre esto déjenlo por favor en la caja de comentarios les dejo una última frase de ella no es que me haya alejado es que me alejaron un poco creo yo o no sé tal vez no estaba lista para los personajes pero aún así ella afirma que está presentando castings a ver si le sale algún contrato se invita a suscribirse a que la campana de notificaciones y les espero en facebook como mister andrew para contenido exclusivo muchas gracias espero que el vídeo haya sido informativo soy mister andrew hasta una próxima oportunidad